¡Sale pues! Se graba el bandido de amores tras las cámaras de mi compa Paco. ¡Terce de cuerdas en las guitarras! ¡Vamos! Todos atentos, señores, que voy a cantarles un nuevo corrido. De un hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo. Con las damas, caballeros, amigo sincero, fue de los mejores. Entre las hembras hermosas se ganó su apodo el bandido de amores. Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba Gabino Barrera. Porque era indio, su dueño y padre de muchos, frontera a frontera. Dice, así suena, Hercia, recuerda mi amor. Un día domingo en mi pueblo, conocí a una chula saliendo de misa. Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza. Ya por la noche en la feria, andaba a su brazos estando pedida. No imaginaba, no imaginaba a mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida. Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba Gabino Barrera. El novio andaba tomando, dice al cantinero, mi novia me espera. Luego se va para el baile, descubre la ingrata, falló entre la bola. Se le acercó por la espalda y contra el bandido vació su pistola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto en la coqueta sola.